qué tal colegas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy les vamos a enseñar a cómo remover caje locket o caje active como ustedes pueden ver en los dispositivos en este caso tenemos el samsung a325 m binario 5 y tenemos el sec control 0 en este caso tiene caje active le vamos a enseñar a cómo solucionarlo de una forma rápida y fácil colegas voy a soldar yo el dispositivo isp ya que usaremos la herramienta y si está plus entonces como ustedes saben todo y esp entonces vamos a empezar ya la soldadura y pues para comenzar con el vídeo a ver colegas acá les voy a explicar un tema muy importante sobre el caje en este caso está caje status active 00 que quiere decir que cuando yo caje cambie el caje a checking es decir se va a quedar en 00 igual como está entonces qué pasa aquí cuando el caje de status esté en active 01 tengo esperar tengo que esperar los siete días como siempre es lo correcto pero en este caso y a esta caje active 0000 entonces qué quiere decir que yo cuando cambie a caje a checking igual va a estar en 00 y ya no me va a tocar esperar los siete días entonces significa que voy a hacer el proceso rápido pero si por ahora les apareciera este dispositivo en bits 5 con el caje active 01 pues tengo que esperar los siete días ya que después de activo al pasar a checking va a quedar checking 01 entonces toca esperar mi gente los siete días completos conectado a wifi para que cambie h complet 00 luego abres bootloader y listo pero en este caso como está en active 00 vamos a cambiar y nos vamos a dar cuenta que va a quedar en checking 00 colegas y no vamos a esperar los ocho días listo listo por ahí lo tenemos entonces la conexión viene a ser la siguiente acá tenemos clk que va en la resistencia del lado de la parte de arriba y acá tanto tocarlas para colegas y cmd yo les voy a mostrar aquí que el adaptador mmc tienen lo mismas características es decir tienen lo mismo vamos a mostrarle a ver si lo logran ver no creo que lo logran ver colegas pero les voy a mostrar yo ahora vamos a tener por aquí o acercarlo listo y lo tenemos entonces tenemos cmd que está en el pinout tenemos clk el dato a ver vamos a acercar un poco más la cámara listo ahí lo tenemos tiene los mismos datos cmd clk dato y gnd que va a la lata listo ahí está el pinout y con eso ustedes pueden normalmente trabajar voy a soldar entonces para ya empezar el proceso listo colegas ahí como ustedes pueden ver yo lo tengo soldado entonces correctamente y todo el pinout ahora vamos a alimentar por cable usb en este caso vamos a conectar cargadora y lo tengo yo el marco pero lo voy a conectar cable usb para alimentar listo colegas ahí como ustedes pueden ver está alimentado la tarjeta y pues vamos a hacer el proceso listo ya por aquí como tengo conectado voy a abrir primeramente voy a crear una carpeta para guardar lo que es dato y la radio frecuencia yo voy directo voy a guardar radio frecuencia colegas en este caso porque vamos a poner rf a 325 m bit 5 listo vamos a abrir entonces plus 2 listo vamos a abrir el módulo plus 2 entonces para hacer el proceso en este caso no se me quiere abrir vamos a darle nuevamente al parecer ya se nos está ejecutando listo ahí lo tenemos y vamos a esperar que se nos conecte pues correctamente listo esto viene a ser el contorno entonces de 17 plus 2 con la cual vamos a trabajar una parte del dispositivo con caje active o caje lo que que es lo mismo recuerden colegas acá en voltaje hay que configurar unos 2.8 voltios y unos 12 mhz de lectura listo compuesto un procesador mediatek bueno ahí no lo está reconociendo vamos a probar con 2.6 y si por a o b colegas no les leerá el dispositivo lo que tienen que hacer es alimentar bien listo ahí como ustedes pueden ver estaba demorando en legger pero vamos a esperar listo colegas traten de soldar bien pues a mí no me conectaba pero he retomado la soldadura para poder probar si funciona en realidad sigue sin funcionar vamos a colocar por aquí este voltaje igual listo colegas como ustedes pueden ver ahí se nos está reconociendo sin ningún tipo de problema hay que saber alimentar bien ya que si no no les funcionará nada les dará error como a mí me dio en un principio no era soldadura pero si era el alimentador en este caso le puse un creador de pared que me ha funcionado correctamente también pueden hacerlo vía desde su computadora hacia la puerto de carga de su dispositivo listo acá me conecto la memoria entonces lo primero que vamos a hacer es sacar las particiones de radio frecuencia que ya muchos conocen que viene a ser fs sec fs nv ram por acá tenemos protec 1 protec 2 sec vamos a sacar el mismo vamos a tomar también entonces nv cfg nv data que es importantísimo porque ahí se encuentran los imeis y vamos a ir a persistent a ver pero si no vamos a sacar mi gente porque persiste es el hrp a vamos a sacar pro info y vamos a contar que sean 10 las particiones entonces yo voy a contar por aquí 3 4 7 10 ahí tenemos todas las 10 entonces los más importantes que son de radio frecuencia particularmente entonces vamos a dar en real ya saben que eso real que es ver entonces vamos a nuestro escritorio donde tenemos la carpeta acá lo tenemos y aceptar listo colegas como ustedes pueden ver ya está sacándose el vacu yo voy a pausar el vídeo para no hacerlo tan largo pues y para seguir listo colegas entonces por ahí ya saco esa partición antes de eso antes de olvidarme también voy a sacar a ver el param si de repente por que está actualizado tiene quizás ahí también tiene el cn entonces pues voy a tomarlo también y ese porque en los dispositivos exynos colegas algunas ya lo tienen también en el param es decir el cn para editar el cn listo voy a revisar acá las particiones que tenga todas 2 4 6 8 10 11 listo todas las 11 particiones con todo el param que lo saque al último y listo una vez tenido estas particiones vamos desde lo siguiente ya pues ya es muy fácil de hacer el proceso lo que tendríamos ahora muchas veces algunas personas o algunos colegas pues lo sacan lo que es una doom pero yo voy a reprogramar tan solamente con la flash que estoy descargando acá en este caso voy a reprogramar con eso antes de eso voy a ir a editar lo que es el cn listo entonces para eso mientras se descarga la flash vamos a editar el cn ustedes lo pueden hacer como quieran no importa cada quien lo hace su proceso como puede y como quiere si quiere editar el cn primero o si después listo con hxd vamos a editar el cn entonces colegas por aquí tenemos el cqfs a ver por aquí está lo arrastramos y acá ya pues vamos a buscar en la parte de arriba serial number así esta palabra ustedes saben que con esta palabra podemos encontrar listo y en la parte de abajo se nos ha arrojado el serial como ustedes pueden ver lo voy a copiar voy a agregar acá en un blog de notas este cn para buscar para poder buscar nuevamente si posiblemente tuviese en el param listo vamos a abrir ahí lo guardo entonces ya una vez guardado pues vamos a hacer lo siguiente voy a ir acá donde dice buscar y voy a colocar esto voy a colocar el cn lo voy a dar en todo y lo voy a buscar ahí nos arroja tres líneas entonces no hay problema vamos a reemplazar estas tres líneas como vamos a ir a la pestaña de edición perdón vamos a ir a buscar nuevamente y lo vamos a dar en reemplazar listo ya en la parte de abajo te dice reemplazar con pero tenemos en la parte de arriba el cn original entonces vamos a deslizar aquí yo tengo ya unos cns por ahí que lo he colocado que están en checking y lo voy a dar en reemplazar en todo entonces una vez que lo deben reemplazar en todo ya se reemplazaría los cns prácticamente de las tres líneas en la parte de arriba voy a cerrar y lo voy a dar en guardar listo listo ahora vamos a ir al param que yo saque también voy a abrir para comprobar nada más no es seguro ya que en estos dispositivos media tech no trae mi gente ahí el cn voy a ir aquí y voy a buscar entonces el cn voy a buscar el cn que copie aquí en el blog de notas para comprobar si lo tiene colegas listo vamos ahí buscamos y vamos a ver todo listo como tú puedes ver también lo tienen el paramigente acá entonces hay que tener cuidado eso y es que es un dispositivo media tech también tiene tiene una línea entonces si yo hubiese borrado el param obviamente nunca iba a poder encontrar el serial del equipo pero como yo colegas lo saque un vacuum antes de borrar la memoria todo pues aquí se me mostró como ustedes pueden ver listo voy igual voy a reemplazar acá selecciono lo que es el cn que voy a cambiar y lo doy a reemplazar todo listo aceptar y cierro y guardo listo ya en este caso editamos el cn que está en a325m que está en cqfs y en param debe ser por lo actualizado que está el dispositivo en este caso cuando está en v2 el cn viene a tener solamente en el cqfs listo colegas ya hemos editado entonces acá lo que es el cn ahora lo que tocaría es borrar la memoria con que módulo vamos a borrar la memoria vamos a borrar la memoria con el módulo easy tag tool a ver por acá lo tenemos creo que es la de acá este módulo bueno no me abre voy a reinstalar nada más colegas y ya pues lo voy a lo voy a reinstalar para que se me abra entonces por acá yo lo tengo creo que es la de acá vamos a instalarle nada más y ya con esta podemos ya nosotros borrar la memoria se dan cuenta colegas que este es un proceso muy fácil esto se aplica para todos los dispositivos obviamente que dejan hacer ffu porque ya los dispositivos que hay recientes por ejemplo a145m cuando tu haces ffu ya no te o sea no funciona en realidad no funciona funciona para equipos que tengan pues de android 11 para abajo algunos mediatek sería cuestión de probar no por ejemplo también sirve para el a042m a04e binario 5 binario 6 el a045m que no conecte a testpoint o a bootroom este proceso también sirve ya que es el mismo listos colegas entonces ya por acá tenemos ya abierto el módulo de classic entonces lo que haríamos es ir acá a la pestaña mmc y acá pues vamos a detectar la memoria pero ojo acá en voltaje hay que configurar bien en este caso nosotros tenemos 12 mh de lectura y 2.6 de voltaje listo entonces vamos a detectar y la memoria prácticamente tiene que estar de esta forma o sea conectar sin ningún error recuerden acá que vamos a borrar la rpmb de la memoria es decir vamos a borrar todo acá dice que 2860 minutos estado la memoria en uso pero nosotros lo vamos a dejar en cero listo como lo vamos a dejar en cero para eso vamos a necesitar el nombre o la nomenclatura de la memoria que lo tenemos por aquí colegas listo compiamos esto vamos a copiar acá y el nombre de la memoria viene a ser la parte de acá colegas dv6dav listo es toda la nomenclatura como ustedes quieran decirlo y en este caso lo que haríamos es tener esa nomenclatura en los mediate colegas es un poco difícil leerlo ya que algunos dan error y otros si lo leen normal sin problema pero aquí vamos a ir a la pestaña avanzado y acá tenemos una opción de dump y acá actualizar no en este caso yo ya lo tengo voy a buscar en mi canal de telegram que yo tengo ese archivo tan solamente copio el nombre o la nomenclatura como ustedes lo digan copiamos y vamos a telegram yo tengo acá mi cuenta un grupo de unos colegas que hemos llevado un curso y listo listo acá yo lo tengo como ustedes pueden ver aquí me aparece en este caso lo voy a guardar en una carpeta específica listo lo voy a guardar en capturas para no equivocarme con otro archivo y así estar de repente dañando la memoria listo lo guardo nos damos cuenta que es la misma dv6dav el nombre de la memoria tiene dv6dav entonces ya con eso lo podemos borrar lo que es la rpmb listo voy acá entonces como ya tengo conectado mi memoria voy donde dice acá update ms fu y acá voy a cargar voy a marcar avance y obrar firmware lo voy a los tres puntillos voy a imágenes o creo que estaba en capturas a ver donde está capturas a ver donde tenemos capturas y acá lo tengo entonces lo voy a seleccionar y en la parte de abajo lo voy a dar a confirmar listo colegas acá vamos a dar en great ffu como ya tenemos todo lo que es las particiones de radio frecuencia no hay problema vamos a dejar que se haga el proceso correctamente como ustedes pueden ver ahí no me dio ningún tipo de error eso significa que está todo bien y vamos a dejar que termine listo los errores al último no tienen que ver nada entonces ya pues acá ya terminó y aquí la memoria en este punto ya está vacía o ya no tiene nada vamos a reprogramar ahora desde un principio cerramos este módulo porque ya no vamos a volver a usar y abrimos nuevamente el módulo plus 2 colegas listo acá lo tenemos recuerden que este proceso sirve para los equipos que tienen deuda también de dispositivos o sea deuda entel movistar esto es seguridad caje y bueno pues le estoy mostrando como hacer el proceso por acá entonces está viendo nuestro módulo acá en este módulo vamos a hacer lo siguiente vamos a conectar nuevamente con mismo voltaje y lectura y cuando nos demos cuenta colegas ya la memoria no tendrá nada no te estará vacía no tendrá particiones no tendrá nada entonces que tocaría acá reparticionar como reparticionamos vamos a ver acá pues como ya no tiene particiones está vacía incluso el botconfig está en cero no tiene nada vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a nuestra flash yo por ejemplo ya tengo aquí extraída nuestra flash de mismo binario ojo que tiene que ser el mismo binario y bueno si quieren pueden poner última seguridad no hay problema pero tiene que ser el mismo binario o si quieren no subir de binario tampoco hay problema pero tienen que ver mi gente de soporte según los binarios listo entonces aquí abro acá donde dice csc vamos a abrir con 7 zip a ver al parecer dañe algo vamos a abrir con 7 zip lo vamos a dar open archivo listo y aquí en la parte de esto me va a lanzar el pit que voy a necesitar jalo el pit para acá y ya lo tenemos ahí el pit una vez hecho esto ya es muy fácil vamos acá donde dice vendor vamos a seleccionar samsung y acá vamos a cargar los archivos primero lo que vamos a cargar es el pit colega recuerden también que pueden reprogramar con su misma DOM pero en este caso como nos sacamos backup vamos a reprogramar con la flash listo acá vamos a colocar el pit entonces en descargas ahí lo tenemos ya se nos creó la primera tabla de particiones el vl y por acá último el ap listo ya está ahí entonces vamos a ir al último vamos a desmarcar lo que es user data y super una vez hecho eso vamos a dar a create que es escribir y ahí empezará ya mi gente a crearse la tabla de particiones desde cero voy a pasar para no ser tan largo y ustedes saben no me gustan los vídeos largos chequen colegas ahí está creándose la tabla de particiones ya está avanzando bastante la programada corre de acuerdo a su pc si ustedes tienen una buena pc va a ser mucho mejor pero a mí si me ha funcionado con mi pc que tengo y normalmente colegas listo ya terminó entonces de crearse en la parte de abajo dice cheque el bot config bueno es muy importante ya que si ustedes no chequen esto pues el dispositivo cuando desolden o armen el equipo no va a funcionar nada mi gente acá dice cheque el bot config para eso nos vamos a mmc settings y acá hay varias pestañas donde dice config presentes cualcom 1 cualcom 2 hay hay silicon exynos mediatek 1 mediatek 2 bueno lo vamos a dar en mediatek 2 incluso ya hay mediatek 3 de colegas pero lo voy a dar en mediatek 2 porque simplemente este es un mediatek 2 acá también hay paex si nos recuerden y en la parte por ejemplo mediatek 1 vienen a ser los equipos antiguos mediatek 3 también no he probado pero siempre yo he hecho con mediatek 2 listo ahí lo doy y la configuración ya está correctamente colegas entonces no hay problema ya tenemos ahí con el bot config correcto y voy a dar close session y voy a volver a conectar recuerden que el proceso que este dispositivo lo vamos a hacer un método que se llama f4 colegas para que ya no vuelva a rebloquearse con caje active ni caje locket en este caso sirve como le repito para los dispositivos que tienen mdm en declaro de movistar o caje locket en declaro de movistar listo entonces ya por aquí tenemos ya cargado ya con la tabla de particiones creada entonces lo que haríamos acá es escribir las particiones editadas que ya ustedes saben cuáles son listo primero vamos a ir aquí vamos a escribir la fs que tenemos en nuestra de radiofrecuencia del mismo dispositivo perdón, este no es a ver, por donde lo tenemos donde está, donde está a ver vamos a buscarlo por aquí colegas tengan paciencia, este proceso funciona 100%, no hay problema, no hay lío estoy buscando colegas, yo estoy demorando en buscar lo que es las particiones listo, acá lo tenemos ya voy a cargar el FS el CQFS, ojo gente que hay que tener cuidado no hay que cargar lo que es en la parte de abajo el que dice BANG, sino el BING listo, el editado el editado viene a ubicarse en la parte de arriba si se dan cuenta, el original fue leído a las 9.54 listo, entonces buscamos el de acá de la parte de arriba CQFS y listo vamos acá a NVRAM, vamos a cargar esta de NVRAM también, que es importante acá es donde se encuentran los emails del equipo vamos acá a donde dice PROTECT 1 PROTECT 2 vamos a SEC FG donde lo tenemos por aquí está mix también lo vamos a cargar colegas, ya que le sacamos un BACU no sé si sirva mix para algo pero yo siempre lo saco NVSFG por acá lo tenemos NBDATA a ver PROINFO también por acá tenemos PROINFO listo colegas vamos a el PARAM también no hay que olvidarse del PARAM ya que ahí tuvo CN y me sorprendió porque nunca había encontrado aquí pero hay que checar cual cargamos en este caso viene a ser la parte de arriba porque el editado el de arriba es el editado entonces pues ya vamos a contar 2 5 8 11 todas las 11 particiones ya lo tenemos ahí y ahora vamos a dar a write escribir colegas bien vamos aquí la pestaña escribir y vamos a esperar que se termine de escribir todas esas particiones muy bien colegas ya por aquí ya se en este caso ya se escribió las particiones las 11 que hemos sacado incluido PARAM porque lleva CN entonces vamos a CLOSATION y vamos a conectar de nuevo para hacer lo siguiente no se olviden estos pasos ya que después pues vamos a continuar con el video es un poquito largo pero nos funciona correctamente muy bien entonces por aquí ya estamos cargando acá vamos a hacer lo siguiente colegas no hay que olvidarse de esto vamos a borrar NBRAM NBDATA ¿para qué? para que el dispositivo se nos inicie solamente con el CN con el serial más no con los emails listo aquí vamos a dar el persistent también por si tiene FRP recuerden colegas que este método anteriormente funcionaba solamente borraba NBDATA NBRAM y ya tú podías hacer F4 es decir tú podías con Z3X reparar email pero que pasa colegas que ya en binarios de 3, 4, 5 y 6 ya no se puede ¿por qué? porque Z3X ya no lo soporta y acá lo que haríamos es lo siguiente borrando estas particiones vamos a hacer que el dispositivo se nos quede con solamente el serial una vez que nos quede con serial el estado nos cambia checking vamos a hacer autoroute con chimera y una vez estando ruteado todo listo colegas todo ok todo en orden no importa si no tiene email vamos a rutear igual entonces cuando terminemos ya de rutear vamos a escribir las particiones de lo que es radio y frecuencia NBDATA NBRAM y PROTEC1 y PROTEC2 al último es decir que vamos a hacer doble soldada pero cuando cuando nosotros ya pues escribamos el email vamos a reparar sin problema porque algunos dispositivos como les dije por la seguridad si tu ya borras NBDATA y NBRAM y reparas pues no te funciona porque no encuentra modem no esta soportado como los de A32 de binario 2 que si se podían de esa forma yo he hecho varios hacia entonces me ha funcionado muy bien ya les voy a mostrar con el video ya aquí se borró todas las particiones que necesitamos y aquí ya vamos a terminar el proceso una parte colega sacamos close session cerramos todo y aquí vamos a desconectar nuestro dispositivo listo entonces vamos a ver si nos enciende vamos a conectar nuestro cable en modo download y si colegas nos ha salido el proceso tal y como es entonces ya como ustedes pueden ver no tenemos caje active simplemente está en bot enable acá lo que haríamos es pasar una flash completa en este caso con ODIMM listo entonces vamos a pasar a flash para eso yo voy a dejar aquí el dispositivo ojo colegas mismo binario la flash no se olviden eso listo como ustedes pueden ver ya está pasando vamos a esperar entonces muy bien entonces por aquí ya lo tenemos el dispositivo encendiendo vamos a esperar que encienda para hacer los otros procesos muy bien colegas ya por aquí inicio el dispositivo vamos a configurar sin ningún problema entonces como ustedes saben y el proceso está correctamente hecho si ustedes no les envían el proceso colegas recuerden que el dispositivo pues de repente no les enciende o no les recibe la flash o no se que pero tienen que ser tal cual hago el proceso para que les funcione colegas listo vamos a esperar vamos vamos a revisar si el cn se nos ha cambiado ahí nos dice un aviso que no tiene email vamos a aceptar aceptar y finalizar listo colegas ahora vamos a revisar vamos a revisar que el cn o serial se nos haya cambiado para poder conectar al wifi y para que sirve para poder cambiar el estado de KG en este caso ya el dispositivo cuando la rpb cuando la memoria ya empieza a lo que es a trabajar ya el KG se activará listo ahí lo tenemos el cn que hemos puesto el rf8 ma está ahí correcto vamos a ir a ajustes porque es donde aquí a veces no se nos cambia entonces pues si no nos cambia en esta parte no nos funciona listo acá igual está el rf8 normal está entonces ahí el cn cambiado lo que haríamos ahora es conectar al wifi en este caso para que se nos active el estado de KG colegas bueno vamos a conectar ahí vamos a esperar que oem se nos active como les repetí en un principio si es que por a o b nos aparece en check in 0 1 tocará esperar si o si para eso vamos a ir a ajustes acerca del dispositivo información de software vamos a activar copilación acá colegas listo volvemos nos vamos hacia opción desarrollador y aquí vamos a revisar si es que se nos activó y si colegas como ustedes pueden ver en los equipos que les sale check in 0 1 solo tienen que esperar unos 7 días cargados al dispositivo y conectar a wifi y automáticamente si ya les abrirá en este caso a mi se me abrió de una porque ya venía en KG active 0 0 como yo les mostré en un principio y ahí vamos a poder abrir el bootloader colegas listo vamos a ver vamos a activar la apuración y lo que vamos a hacer vamos a apagar y ver si es que nos deja abrir bootloader colegas listo vamos a apagar vamos a conectar hacia nuestra computadora y revisar que se nos si nos deja abrir bootloader este proceso también sirve colegas para que ustedes puedan colocar romparchada a los equipos con MDM o con KG listo ahí nos dice que un no bootloader lo vamos a que si y listo colegas ahí nada más voy a agarrar y voy a poner modo descarga check in ahí lo tenemos check in 0 sin ningún tipo de problema porque sucedió eso tan rápido porque venía en KG active 0 si por ahora les vuelvo a repetir les viniese en KG active 0 1 tienen que esperar los 7 días para que este dispositivo cambie el estado de KG a check in 0 0 colegas pero en este caso no me tocó esperar ya que vino en KG active 0 entonces lo que quería acá es nuevamente ir a nuestra herramienta vamos a utilizar chimera vamos a hacer autoroute colegas eso es muy fácil de hacer ya saben ustedes vamos a utilizar autoroute para que para rotear el dispositivo en este caso como venía reportado también lo vamos a hacer un proceso de F4 sin ningún problema sin lío colegas les voy a mostrar el proceso check in ya tenemos aquí chimera vamos a conectar en modo descarga no hay problema nosotros revisimos que si se cambió el cn es por eso también que el dispositivo se nos dejó abrir el bootloader a ver vamos por aquí bueno y ya vamos a conectar ya se nos abrió chimera pidió actualización pero no hay lío lo dejamos listo acá vamos a dar software a ver actualización de software vamos a cargar archivo yo siempre lo hago de esta forma autoroute pero siempre hago un reset colegas recuerden para que algunos dispositivos se nos quede con la misma capacidad de memoria pues algunos se quedan sin memoria ya ustedes saben es problema de root por no hacerles listo autoroute colegas y acá inicio como ya el bootloader está abierto y todo está correcto normal se nos va a hacer autoroute y vamos a esperar a ver colegas ahí ya como ustedes pueden ver ya se nos ha roteado por eso aparecen las letras de color rojo en la parte de arriba bueno por aquí ya nos inició el dispositivo ya roteado entonces acá les voy a dar el truco yo gente para que ustedes no dañen nada chequen aquí yo por ejemplo voy a configurar el dispositivo pero ya está roteado como les repito y lo que queríamos hacer acá es conectar a wifi recuerden como está sin email no va a volver el KG o sea no se va a aparecer el KG entonces porque también el CN ya está modificado entonces no hay problema conectamos a wifi checamos que esté habilitado oem y depuración listo ahí conecto wifi nuevamente como les dije vamos a ver que esté habilitado oem y depuración usb para hacer lo siguiente listo vamos a presionar copilación aquí es muy fácil este proceso colega sirve bastante este es un proceso para hacer f4 para todos los dispositivos pues que tengan la seguridad la seguridad de KG locket o MDM bueno aquí vamos a esperar seguimos esperando ya que recién conecto wifi colegas que me aparezca oem y una vez hecho eso pues vamos a easy me activo oem y no hay problema ya está correcto si nosotros nos agarramos a reparar acá no nos va a reparar porque porque prácticamente no tiene el dispositivo lo que es el email no tiene la partición nbran nbrdata y es que no nos va a reparar z3x y lo hacía colegas pero solamente hasta binario 2 en este caso tenemos binario 5 entonces ahí lío no nos va a dejar y para eso tenemos que devolver la radiofrecuencia que es nbrdata nbran protect 1 y protect 2 listo voy a volver a soldar para devolver las particiones y ya vuelvo colegas listo ahí desconecto wifi no se olviden de eso vamos a desconectar y apagar listo voy a soltar de nuevo para devolver la radiofrecuencia listo entonces vamos a cerrar chimera ya que si este es vamos a hacer con la i7 plus 2 lo abrimos y pues colegas aquí como les digo vamos a devolver su radiofrecuencia original cosa que no hacíamos anteriormente anteriormente como el dispositivo traía seguridad baja bit 2 binario 2 los a32 especialmente también a22 normalmente funcionaba reparar la z3x como si lo creaba algo de una nv data fantasma pero aquí lo vamos a hacer con su nv data original colegas entonces ya por aquí vamos a conectar vamos a lo correcto a ver no sé cuál es el error que me está dando pero listo ahí era la alimentación ya por acá me conecto colegas recuerden que el dispositivo ya está configurado todo y también falta solamente devolver las particiones de radiofrecuencia listo una vez que me cargue voy a nvram recuerden que esta partición la borré lo voy a devolver nvram nvdata colegas a ver dónde está por aquí protect 1 también vamos a hacerlo de una vez protect 1 protect 2 faltaría nvdata a ver dónde lo tenemos nvdata por acá lo tenemos nvdata a ver listo lo colocamos y ya tenemos las cuatro particiones ahora vamos a write y esperamos que se termine de escribir listo colegas entonces ya ahí escribió y ya está todo ok vamos a close vamos a cerrar nuestra herramienta y ahora lo que tocaría el paso final solamente reparar serie colegas esto nos ha demorado bastante pero nos ha servido chequen colegas ya por acá el dispositivo no se nos ha brickeado ni nada entonces lo que tocaría acá es reparar colega serie sin conectar a wifi colegas vamos a ir a ajustes vamos a revisar antes de eso que nuestro CRR es recuperado listo ya lo tenemos ahora solamente vamos a reparar colegas ya el dispositivo también está roteado y así no se podrá dañar lo que es la nvdata ni la nvran como pasaba a los a32 anteriormente vamos a nuestra herramienta y vamos a empezar a reparar listo colegas aquí se nos reparó ya cuando está reparado cambiado el serie y cambiado el email ya el dispositivo no dará ningún tipo de bloqueo ya no volverá a volverse a caje active ni lo que colegas ha quedado a la perfección este método yo lo voy a subir con unos este video y espero que les guste el den like listo y por último tocaría parchar lo que es certificado y eso ya sería todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal y dejar un buen like nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.